Es el momento en el que el Ayuntamiento y Club de la Petanca procedían ayer tarde a inaugurar conjuntamente las instalaciones creadas en el Complejo Deportivo Parque Feria. Dos pistas de tierra paralelas en las que desde hace ya varios meses se suceden las partidas y competiciones entre los cerca de 23 socios que integran el denominado Club de la Petanca Tarifeño. Nacieron al amparo de la pista habilitada en el patio trasero del hogar del pensionista, pero en estas nuevas instalaciones parecen que han encontrado el marco ideal para practicar el deporte y consolidar su divulgación entre los muchos que se han ido sintiendo atraídos. Las reglas explicaba el presidente del colectivo son sencillas. Tomando como referencia el boliche o la bola de referencia, con tamaño y color distintos al resto, cada jugador trata de procurar ampliar trayectoria y recorrido. En definitiva, un reclamo más para compartir la práctica de ejercicio físico en compañía de otros. Llevamos un par de meses, llevamos jugando y ya hemos tenido algunos críos también. Empezamos con cinco personas y ya somos 23. También hay que tener un poquito de pulso para llegar al bolindre. Cuanto más cerca al bolindre, mejor. Al bolindre es la bolita chica. La bolita verde es referencia. Sí, la bolita verde o negra, como sea. Esa es la referencia. Y si yo ahora cuando tiro, acerco dos, son dos puntos. Un punto por bola. El que se acerque más cerca. Más cerca. Y abajo, cuando jugábamos los pensionistas, jugábamos los cinco y gente que no se apuntaban, pero también los dejábamos jugar. Aquí no. Aquí dejamos ya a la gente que se apunte. Y no juega nadie que no se apunte. Tienen que ser miembros del club. Va a haber uno que no está apuntado y uno que esté apuntado no pueda jugar. Eso no puede ser. Queremos que sea por lo menos 30 o 40. Hasta ahora somos 23. Y esto ya no es para un año, sino es para toda la vida. Para el Ayuntamiento de Tarifán, que ha colaborado con el club en la habilitación del espacio, es también una manera de impulsar este deporte entre los más jóvenes. Y es que los propios socios del club divulgan ya su práctica en las nuevas generaciones. Algo facilitado por la propia ubicación de las pistas de petanca, junto a las de fútbol 7 y pádel. Poner a disposición del grupo de personas aficionadas a la petanca mayores un terreno adecuado para la práctica del deporte. Pero de rebote lo que vamos buscando, como siempre, es que sean un poquito la imagen donde se van algunos chavales que les gusta este deporte. Que es un deporte muy interesante. Que hemos participado siempre, Tarifa, en los Juegos del Estrecho con grupos de chavales de aquí de los colegios. Y que ellos sean las personas que les enseñen este deporte a los críos, que vengan aquí, que compartan momentos con ellos. Y que aprovechen para vivir otra actividad deportiva en Tarifa, que seguro que va a cojar. Son 23 los socios que han empezado, pero seguro que se van a contagiar muchas personas. Porque es un deporte muy fácil de jugar, muy saludable para todo tipo de personas y muy divertido. Desde la administración local se ponía también en las características de una práctica deportiva que invita a la socialización y a interactuar. Es muy gratificante ver personas felices con una afición, con un juego que en Tarifa todavía no es mayoritario. Pero que hay muchas otras poblaciones, yo las conozco, que hay muchísimas cientos de personas que lo practican. Y en Tarifa, ¿por qué no? Porque no con este germen que se siembra aquí hoy, podemos conseguir que dentro de unos años hay una afición muy grande y muy mayoritaria. Es un juego muy divertido, sobre todo un juego muy social, donde los jugadores están juntos muchas horas, hablan, comparten y lo hacen en un sitio distinto a donde lo hacen habitualmente, en la barra de los bares. Con lo cual es salud y es juego y es sociabilidad. Yo creo que es un juego muy bonito y animo a todas las personas que estén interesadas, que se dirijan a este recién creado club de petanca tarifeño, que está ubicado aquí en las instalaciones del Parque Feria, para que vengan, para que se asocien y para que practiquen este simpático y bello juego que es la petanca. Los interesados en sumarse al juego de la petanca pueden acercarse al complejo deportivo Parque Feria, sede del Club de la Petanca Tarifeño.